Cuarto Procompite. Participa con tu asociación de Megantoni y concursa al Cuarto Procompite que organiza la Municipalidad Distrital de Megantoni a través de la Gerencia de Desarrollo Económico. Tenemos 14 cadenas productivas en cacao, vacuno, carpintería, peces, gastronomía, porcinos, panadería, plátano, arroz, aves menores, artesanía, hospedaje, apícola y transporte fluvial. Para mayor información, llamar al coordinador Miguel Quiñones Valdés al 961-01-2601 o al correo miguelvaldez.com